Bueno, Padre Eterno, danos más luz para hacer luz para los demás, en el nombre de Sonoy, Yashu, Masih, Amen, Ve, Amen. Tomen asiento todos, amados hermanos, recuerden, este miércoles 6 de diciembre del año 2023, 6 de la tarde, vamos a hacer un repaso de las profecías, para que todos tengan sus lapiceros, su cuaderno, sus marcadores y demás, ¿de acuerdo? Es mucho, muy importante eso, de todo eso, hermanos. Bueno, miren, tengo, esa es la sorpresa, miren, tengo en mis manos esta revista, ahorita la vamos a mostrar de una manera mejor. La revista la diseñaron unas buenas ajayot, están en Guatemala, no digo sus nombres para que no pierdan bendición, aleluya, saludos, aleluya, ¿sí? Y esta revista está en papel cuché, ¿sí? No es tornudé, dije cuché, ¿sí? Y tiene absolutamente, la información básica, aquí está el avino, el padre nuestro, ¿sí? Ya se le agregó los códigos QR para que sea más fácil que entre las personas, ¿de acuerdo? Pero vamos a verla entonces, miren, yo se las muestro así, ¿sí? Pero está muy bien hecha, felicidades a la ajayot que hicieron ese trabajo y a todos los hermanos que me han ayudado a traducir y les pido, a ver, les voy a pedir que un hermano o hermana que domine bien el inglés se comunique después del Shabbat con el amado Roy Luis y que nos traduzca esta revista, pero así de rápido, pero así de rápido, ¿sí? Y también en otros idiomas, ¿de acuerdo? Así de rápido tiene que ser traducida, porque el tiempo, como ya les platicé, es muy corto. Vamos a verla, para que la vean ustedes, miren, tiene la presentación, me voy a cambiar aquí de lentes para poder ver mejor. Bueno, entonces ahí está la presentación del canal, Shabbat 132, ¿sí? Y describe quiénes somos y qué somos, o sea, qué ministramos. Seguimos hacia abajo, ¿sí? Perfecto, ahí está el Labino, el Padre Nuestro que está en los cielos, ¿de acuerdo? ¿Por qué expliqué el Padre Nuestro? ¿Cómo es? Ahí están los códigos QR para que sea más fácil. Sí, seguimos, ¿verdad? Entonces está muy bien hecha la revista Gloria del Eterno, ¿de acuerdo? Los diez mandamientos, seguimos, está muy bien, mucho, muy bien hecha, ¿sí? ¿Qué tipo de alimentos podemos comer? Yo siempre estoy refiriéndome a la recta final 38, pero aquí de una manera muy didáctica, las fiestas del Eterno del lado izquierdo, la comida kosher, lo que no se puede comer del pollo, qué tipo de pescado se puede comer, ¿sí? Sí, ¡uh, tremendo! Miren, está muy bien hecha la revista, ¿verdad? Entonces todos, todos, hermanos, yo les pido, ¿sí? A ver, ahorita les voy a decir, seguimos ahí, ¿de acuerdo? Viendo todo el material, está muy bien hecho, ahí están los libros ya, también se puso el código QR para que más rápido puedan acceder, todos estos libros están en varios idiomas, ¿de acuerdo? El WhatsApp, pueden hablar al WhatsApp, aleluya, bueno, es esto de la revista, muy bien. Hermanos, vamos a trabajar más rápido, en Gozo y Paz siempre hemos trabajado rápido para promocionar la palabra de Yahweh, sin hacer negocio, ¿sí? Pero vamos a hacerlo ahora con esta revista, ¿de acuerdo? Ahora, pueden dejarla en los buzones, ¿sí? Si ustedes la imprimen en los buzones, en tiendas, en farmacias, donde les den permiso de dejar la revista para que los clientes la vayan tomando. Hace mucho tiempo yo puse el ejemplo que cuando todavía, ejemplo, que cuando todavía había periódico físico acá en Tehuacán, Puebla, yo me iba desde las 4 de la mañana, cuando ya llegaba el periódico a los muchachos que reparten el periódico, creo que se llamaban voceros de periódico o algo así, entonces yo le pedí al encargado que si me daba permiso de meter una propaganda de la Torah, es un decir, ¿no?, en cada periódico, eran miles de periódicos, hermanos, pero todavía en algunas partes del país, de México y en otras partes del mundo todavía se utiliza algo de papel periódico, físico, físico, ya no tanto en internet, entonces pueden ir ahí y ponerlo en el periódico, ¿sí?, de acuerdo, no importa que no sea de papel couché, como hagan la revista, mándenla en primer lugar todos sus contactos, ¿sí?, para gozo y paz es una orden, ¿sí?, pero por favor, es una orden, ¿sí?, para los amigos y amigas es una invitación, pero todos los que somos soldados de Yahshua, aleluya, a trabajar, pero rápido, recuerden, va a estar esperando el amado Rue Luis ahí que la traduzca, pero así, pero no de que le digan, Rue, yo la puedo traducir, no, de que me mandes ya la traducción, y ya entonces me dices tu nombre, para que yo ore por ti, en portugués, ¿sí?, en ruso, aleluya, o sea, tenemos varios hermanos, en alemán, en alemán, hay que seguir trabajando, hermanos, la cuestión no se ha, no se ha, no se ha terminado, ¿de acuerdo?, mándenla todos sus contactos, mándenla, entonces, en buzones, donde no sea delito, dejaron un buzón, en las tiendas, en las farmacias, etc., en los periódicos, etc., pero vamos a hacerlo lo más pronto que se pueda, ¿de acuerdo?, bueno, eso es lo que yo quería comentarles, como sorpresa, porque así alcanzamos más almas entre todos, y el Eterno Yashua es el que agrega a los que han de ser salvos, no nosotros. Vamos a empezar con la administración el día de hoy, bueno, yo les titulé, lo hayan avisando para que más almas se conecten, y sean bendecidos todos los nuevecitos que se conecten, los amigos, amigas que se conecten, todo lo de Yahweh, o Yashua, sube a Elohim. Se le puede poner todo lo de Dios en la promoción, todo lo de Dios, sube a Él, porque queremos alcanzar almas, ¿sí?, entonces, a veces hay que ser comprensivos, los religiosos no se espanten, todo lo de Dios, sube a Él, todo lo de Yahweh, en primer lugar, Yashua, sube a Él. Bueno, voy a empezar por ministrar esto, amados, aquí mucha atención. Vamos a abrir nuestra Biblia para empezar en el Salmo 103, Salmo 103, vamos para allá, en el Salmo 103, aleluya. Salmo 103, el verso 3, ¿sí?, de acuerdo, Salmo 103, verso 3, los espero unos segundos, aleluya, bendito es el Aracados, bueno, dice el Salmo 103, verso 3, Él es quien perdona, el que perdona todas sus iniquidades, y el que sana, o el que sana todas sus dolencias. A ver, otra vez, Él es quien perdona todas tus iniquidades, o pecados, el que sana todas sus dolencias. Entonces, Él es nuestro sanador físico, sanador espiritual, ¿de acuerdo?, nos perdona, en primer lugar, los pecados, todos nuestros pecados. Bueno, entonces, con esta cita vamos a iniciar, y vamos a ir a Mateo, antes de iniciar la administración como tal, a Mateo capítulo 3, verso 2 y 3, ¿de acuerdo? Bueno, dice Mateo 3, verso 2 y 3, bueno, vamos a leer desde el 1, en aquellos días vino Yohanan el Bautista, lo voy a decir así, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Es decir, el reino de los cielos se acercó, ¿de acuerdo?, de ahí vamos a partir entonces con la administración, amados. Bueno, ahora, entendemos entonces, por lo que dice la Biblia, que Yahshua es el único sanador, ¿sí? Y, anótenlo, no está la sanidad, como decíamos ayer, que la gente que no conoce el Raja Codes, que no se, o sea, no se entrega a Yahshua, no se deja guiar por el Espíritu del Eterno, tú lo conociste como Espíritu Santo, lo correcto es el Raja Codes, o por el Altísimo, entonces por eso acuden a los brujos, a los hechiceros, a la Divina, etcétera, etcétera. No, Yahshua es el único sanador, y hay que entender por sanidad el aspecto espiritual sobrenatural que ocurre directamente, o cuando alguien hace oración por, un hermano hace oración por otro, por alguna hermana, y se sana. Eso es espiritual, no se ve, ¿cómo es?, no se ve. La curación es física, la sanación es espiritual y se refleja en el cuerpo, anótenlo. La curación es, por ejemplo, cuando yo tomo una gasa, lo he explicado varias veces, le pongo isodine, perdón, yodo, o merdiolate, o alcohol, y curo, está diciendo una curación. No estoy sanando, estoy haciendo una curación. Quien sana es Yahweh, él es el que hace que los fibroblastos, son unas células de la cicatrización, se vayan acomodando unos a otros, se vayan reproduciendo, ¿sí?, hasta que cierra una herida. ¿Quién hace eso? ¿El alcohol? No, el poder del Todopoderoso, ¿sí? Porque sin él, los fibroblastos no se podían acomodar. Tengo varios colegas que son hermanos de Oso y Paz, doctores y doctoras, ¿sí? Y entonces ellos saben perfectamente eso. Entonces, para empezar, Yahshua es el único sanador. Si estamos enfermos del alma o del cuerpo, entonces hay que acudir a él directamente y además también, por eso dicen en la Biblia, en el Tanakh, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Keilah. Oren y húmquenle con aceite en el nombre del Adón. En el nombre del Señor, Yahshua Mashiach. Bueno, pues comprendiendo la base que Yahshua es el único sanador, debemos acudir a él. Ahora, si tú no eres creyente y quieres sanarte, tienes primero que liberarte de todo el pecado. Entonces te va a ayudar Yahshua. Entonces se libera uno de todo pecado y entonces es uno sanado. Tanto en el alma como en el cuerpo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Recuerden la culpabilidad. Cuando alguien, yo llego a orar por alguien, me dice, es que yo fui muy pecador, etcétera, y miren, está pasando esto por consecuencia. Les recuerdo esta cita, que no nos ha pagado Yahshua conforme a nuestros pecados y conforme a nuestras iniquidades. Porque si nos hubiera pagado, conforme a nuestros pecados y nuestras iniquidades, iniquidades ya no existiríamos. Ninguno de nosotros, incluyéndome a mí. Bueno, ahora. Uno como ya salvo. Hay un libro que le titulé 20 características de un salvo. Hay un video, hay un audio, véanlo. Es importante descargar los libros. 20 características de un salvo se llama el libro. Bueno. Tú, tú, ustedes, nosotros ya salvos, estamos viviendo, por así decirlo, en la eternidad ya. La eternidad es eso, la eternidad. Entonces, tú, siendo ya salvo por la sangre bendita de Yahshua Mashiach, estás viviendo en la eternidad. Lo voy a explicar. Permítame avanzar en el tema para que se entienda. Entonces, el presente, el presente, no el pasado, no. El presente y el futuro, pero sobre todo el presente. Porque el presente ya, el presente para un salvo o para una hermana salva en Yahshua Mashiach por su sangre preciosa de Yahshua, esa alma, esa hermana, ese hermano, ese presente, ya es parte de la eternidad. Nosotros somos parte de la eternidad. Porque la eternidad no va a comenzar en un tiempo. La eternidad ya empezó. Cuando dice, en el principio, ¿sí? En el principio, sobre todo en Juan, en el principio, en el Evangelio de Juan, no es tanto en el principio. Ahí lo correcto es en la eternidad. Hubo un principio para que Yahweh, a ver, atiendan bien, para que se entienda. Hubo un principio para que el Eterno hiciera la creación. No, eso es una cosa, ¿sí? Pero Yahweh es eterno. Yahshua es eterno. ¿Sí? Entonces, en el Evangelio, si quieren vamos para que se entienda bien, y van a ver cómo van a disfrutar este tema. Vayan avisando. Todo lo de Elohim, Yahshua, todo lo de Dios, así para dar por amor a los que lo pecan, se están conectando ayer o hoy. Todo lo de Dios sube a Él. A ver, vamos al Evangelio de Juan. No quiero confundirlos. Entonces, en el principio, en Bereshit, ahí sí está bien. Ahí está correcto, claro. Porque hubo, tuvo que haber un principio de la creación. Pero la eternidad ya era. El que entiende estos conceptos se goza, hermanos. Si vivimos, entonces ya en la eternidad lo explico. En Juan, el Evangelio de Juan, no dice en el principio era la palabra. La palabra verbo no es la correcta. Es la palabra de Yahweh. Hecha carne. Yahshua ha mashir. Y aquí ponle, por favor, en la eternidad. Eternidad. Póngale. ¿Sí? Porque no hubo principio para Yahshua, porque Él no fue creado. Él es Elohim. Él es Dios, para que se entienda. Por amor a los muy muñeces. ¿Quedó claro? En Bereshit, en el principio, sí, en Génesis, está bien, en el principio, porque fue el principio de la creación. Pero el eterno es eso. Él es eterno. En Juan dice, en la eternidad, era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Este era en la eternidad, póngale ahí en el verso 2, este era en la eternidad, ¿de acuerdo? Con Elohim. Y vea qué bonito. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. El creador es Yahweh. ¿Quién es? Ya es Suajamashí. Si quedó claro este concepto, entonces podemos avanzar otro poquito. Y entonces se van a gozar. Te vas a gozar, vas a ser lleno aún más de ropa de colegio de lo que fuiste ayer, porque el eterno ya te bendijo, te bautizó, y te va a ir quitando muchas capas rápidas de los ojos. ¿Sí? Entonces, tú, 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 ustedes, nosotros, ya como salvos, estamos viviendo en la eternidad, porque éramos criaturas, y ahora, por haber creído en Yahshua, somos hijos de Elohim, llamados hijos de Elohim. ¿Sí? No sé si me entienden el concepto, yo estoy seguro que sí, ustedes son inteligentes. Bueno, Él presenta, repito, es parte de la eternidad. Ahora, por lo tanto, tú no debes decir, ni yo tampoco, ¿en qué parte del tiempo estoy viviendo? ¿En qué parte del tiempo estoy viviendo? Yo no me lo pregunto así, hermanos, porque sé que yo estoy viviendo ya en la eternidad. A ver, una persona que no se arrepiente de sus pecados, es criatura, no es hijo. Solamente los hijos son eternos. Y entonces, esa persona morirá como criatura, si no se arrepiente, se aparta de sus pecados, y confiesa que Yahshua es el Señor. Y ya, acaba. Pero no es que acabe ahí todo, porque se va al infierno. ¿Sí? Y eso es muerte. Bueno, ahora, el presente es la eternidad. Entonces, no podemos decir, tú no puedes decir, ¿cómo salgo? ¿O yo cómo salgo? ¿En qué parte del tiempo estoy viviendo? No. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos en cuanto que Yahshua ya viene por segunda vez. Él ha venido muchas veces. Él está aquí presente, allá. Bueno, ahora, ¿por qué se da esto cuando la persona dice, ¿en qué parte del tiempo estaré viviendo? ¿Ya estaré en la eternidad? ¿Qué le pasa a Roy? ¿Se ha vuelto loco? ¿Cómo está la cosa? Ha sido tu mala percepción por el orgullo. Volvemos a eso. Es que el que no se quita el orgullo no avanza ni medio metro. Entonces, ha sido tu falta de percepción que te dice, muchas veces, te dice la, pues, tu propia conciencia, si no ha renunciado a la concupiscencia, o, vean el tema de la concupiscencia, es lo que antecede al pecado. ¿Sí? O viene el mismo diablo, viene por medio de uno de sus diablos, ya es como si se les reprenda a todos y te dice, puedes seguir pecando y luego te arrepientes y te salvas. Eso lo veo, lo he visto miles de miles de miles de veces como doctor, como médico y también como Roy. Y la gente dice, bueno, después, después doctor, después, después, cuando yo los he invitado, miren, yo guardo el sabán, creo en el único Dios vivo y verdadero, le agradezco doctor, nada más viene por mi receta, le agradezco sus buenas intenciones, pero después, ¿qué están diciendo en su? Puedes seguir pecando y después te arrepientes y de todas maneras te vas a salvar, porque eso cree la gente, que se va al cielo, pero no. Ahora, ¿tú acaso puedes decir en dónde estoy viviendo? A ver, vamos a abarcar más cosas, esto no es cábala, pongan atención, una cosa es que tú digas, ¿en qué parte del tiempo estoy viviendo? ¿en qué parte del tiempo de la historia? ¿sí? Y otra cosa es que tú preguntes, por ejemplo, ¿en dónde estoy viviendo? ¿en dónde estoy viviendo? Bueno, ciertamente en lo físico, vives en tu casa, también en tu trabajo, vives en un país, vives en otro, iremos para Israel, aleluya, pero el reino de los cielos de Yahshua se acercó y ya está aquí, desde que vino Yahshua a la tierra, el reino de los cielos se ha acercado, así lo dijo Yahshua, ¿no? Sí. entonces, con esto que ministré, seguirás comportándote con tu orgullo y pecados, no, hay que renunciar a todo, a toda vanidad, someterse a Yahshua, y someterse a una autoridad que sea que te exija mucho, aleluya, no hay otra forma, los rebeldes no se van a salvar, es como el pecado de Coré, ¿o Judas se salvó? No, ¿verdad? Entonces, a ver, con todo esto que yo ministré ahorita, hasta ahorita, y vamos empezando ahorita el tema, tú podrás decir con tu ego, bueno, puedo seguir con mi orgullo y mis pecados y no pasa nada, porque tu percepción no es eterna, Yahshua es eterno, su reino es eterno, si nosotros pasamos a vivir al reino de Yahshua, arrepintiéndonos de nuestros pecados, apartando de nuestros pecados, diciendo que Yahshua es el Señor que nos limpia y con su sangre bendita derramando en el madero, en la cruz, ¿sí? Entonces, nuestra percepción se vuelve eterna, ahí es cuando cambian las cosas, y es a lo que se refiere Pablo cuando dice, nueva criatura sois, las cosas viejas pasaron, ya no es uno el mismo, ya pasó, y entonces pasamos de ser criaturas a hijos del eterno, de seguir así como el abismo y de irnos a los shaman con Yahshua porque pertenecemos a su reino, él es nuestro rey, nosotros sus hijos, ¿se entendió? ¿sí? Después anoten sus comentarios, porque si hubiera alguna duda, con mucho gusto vuelvo a recalcar ciertos puntos, entonces, para los ególatras, los orgullosos, su percepción no es eterna, por eso viven como pseudo-mesiánicos, agrediendo a todo el mundo y portándose mal, no sometiéndose a la autoridad que el eterno ha puesto en la tierra, etcétera, etcétera, y siguen tropezando todo el tiempo. Ahora, la percepción de Yahshua, pues es que él no tiene percepción porque él es el creador de todo, es decir, ¿cómo ve Yahshua las cosas? Él las ve totalmente limpias, transparentes, perfectas, porque todo lo hizo perfecto, dice la Biblia, ¿sí? con el pecado, deseamos en administraciones pasadas, con el pecado de Adán y Eva, el hombre y la mujer, lógico, se separó de Elohim, de Dios, para que se entienda por los que están conectados por primera vez, sean bienvenidos, entonces, el hombre se separó de Elohim, del Todopoderoso, pero, atención, eso no ha interrumpido para nada los planes de Yahweh, el hecho de que por el pecado de Adán y Eva, se separara el hombre y la mujer del Todopoderoso, eso no interrumpió para nada los planes de Yahshua en la redención, si ya dije y vimos ese tema de astronomía, no me acuerdo que recta final fue, pero, todo está en los cielos, veanme ese, ese video está impactante, no porque lo haya yo dado, sino porque el Eterno dibujó todas las estrellas, o sea, el pecado de Adán y Eva hizo que los planes del Eterno, o sea, la separación, o sea, ya la separación, no, los planes del Eterno siguen, ahora, el pecado es una fórmula, una fórmula equivocada de la realidad, cuando una persona peca, la realidad se distorsiona, entonces, ya no es realidad, es una distorsión, es una ilusión, es una falsedad, ¿sí? Entonces, la persona no sabe, tú ahorita sales a la calle, bueno, no ahorita, ¿verdad? Oiga, ¿qué piensa de Dios? No le digas el nombre de Yahshu, no te va a entender, te va a contestar todo menos la verdad, ¿de acuerdo? Porque no conocen la verdad, entonces, el pecado es una fórmula, o una forma más bien equivocada de la realidad, pero, por eso, afecta tanto, ¿sí? Pero no, afecta a la persona, pero no afecta a los planes del Todopoderoso. Entonces, a ver, voy a dar una repasada de los primeros puntos, porque vamos a llegar a un tímax muy importante. Para empezar, Yahshu es el único sanador, Salmo 103, verso 3, ¿sí? ¿de acuerdo? Bueno, te tienes que liberar del pecado, hay unos audios de liberación demoníaca, hay un libro de liberación demoníaca en varios idiomas, ¿sí? Entonces, ya nosotros como salvos vivimos en la eternidad, si no, viviríamos como criaturas. Y el salvo, la recta final es 117, ¿qué vio Juan en Apocalipsis? Recta final 117 sobre los astros y demás, astronomía, no astrología, astronomía bíblica. Recta final 117, véanlo, si no lo han visto, véanlo, si ya lo viste, vuélvelo a ver para que te goces, aleluya. Bueno, entonces ya uno como salvo vive aún en la eternidad, el presente, para un salvo, para una salva, es parte de la eternidad. Y no podemos preguntar en qué parte del tiempo estamos viviendo, no podemos preguntar en dónde estoy viviendo, ciertamente viviéndose en lo físico, en tu casa, en tu trabajo y demás, pero el reino de los cielos se acercó, ¿sí? Entonces, todo aquel que le confiesa, pero hace sus mandamientos, o sea, guarda sus mandamientos de Yahshua. Entonces, ese pasa a ser de criatura a hijo. Las cosas viejas se pasaron, todas son hechas nuevas, entonces ya vivimos en la eternidad. aún con este cuerpo, sus cuerpos serán transformados, hermanos. Y repito, el pecado de Adán y Eva separó al hombre del Todopoderoso, de Yahweh, pero no interrumpió para nada los planes. Y el pecado es una forma equivocada de la realidad, porque la distorsión está mal, ¿sí? Pero eso no afecta para nada los planes del Todopoderoso. Ahora, sigo ministrando. El Raja Codes habla de lo intemporal en el tiempo. Si quieren anoten y ahorita les explico. El Raja Codes habla de lo intemporal en el tiempo. O sea, intemporal. O sea, habla de la eternidad. ¿De acuerdo? Porque Yahshua, ¿sí? No está sujeto a su cuerpo. Por eso él hacía milagros, sanidades de todo tipo, resurrecciones, ¿sí? Caminos sobre las aguas, etcétera, etcétera, porque él es el ojín. Bueno, lo dice en la Biblia que seremos a la altura del balón perfecto. Entonces, el Raja Codes, el Espíritu de Yahweh, tú luego no dijiste como Espíritu Santo, pero lo correcto es Raja Codes, habla de lo intemporal en el tiempo. O del tiempo. Por lo tanto, deja de vagar si todavía andas vagando y te dices hermano o hermana, déjale vagar en la oscuridad y ven rápido a la luz de Yahshua Mashiach. Cuando una persona anda a la luz de Yahshua Mashiach, entonces ya vivimos en la eternidad. Aunque todavía tenemos este cuerpo corruptible y este cuerpo corruptible será revestido de incorruptibilidad. Aleluya, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta de los muertos en Yahshua, resucitarán primero, luego nosotros que vivimos seremos arrebatados. Todo eso ya lo he ministrado bastante. Entonces, deja de vivir en la, o vagar en la oscuridad y ven a Yahshua Mashiach. Ahora, ¿cómo se nota que una persona ya nació de nuevo? cuando ayuda a los demás, entre tantas cosas, ¿verdad? Cuando ayuda a los demás sin esperar nada. Como Yahshua, que Dios fue última gota de sangre por nosotros solamente para que nosotros fuéramos salvos. Por eso dice ahí en Yohanan, el favor inmerecido. A ver, vamos a repasarlo. Vamos a jugar otra vez el Evangelio. Que sea de mucha enseñanza y que salgamos pero totalmente renovados, ¿sí? Busquen el Evangelio para que se entienda la briga de Yahshua de Juan en el capítulo 1 y en el verso ¿sí? Muy bien. Perfecto. 17. Yo lo tengo subrayado ya mucho tiempo y ahorita lo explico porque las traducciones están pésimas a veces. dice voy a leer cómo dice la traducción cómo dice la traducción en tu Biblia pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces si alguien lee esto dice por la ley pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la ley ya no. Es lo primero que dice cualquier persona que lee este verso mal traducido muy mal traducido pésimamente traducido como dice pues la Torah por medio de Moshe fue dada pero el favor inmerecido anótenlo pero el favor inmerecido eso es gracia pero el favor inmerecido vino por medio de Yashu Hamashiyah que diferencia verdad o tú o yo merecíamos ese favor esa gracia que él haya muerto por nosotros derramado su sangre bendita merecíamos eso no eso es gracia y es algo que quiero llegar en este tema entonces a ver pues la Torah por medio de Moshe fue dada pero el favor inmerecido o sea la gracia pero el favor inmerecido y la verdad en cuanto a la verdad encarnada la palabra vinieron por medio de Yashu Hamashiyah se entiende verdad bueno entonces a ver y decía yo que un salvo entonces vive en la eternidad y una de las características es que ayuda a los demás entonces de esa manera unidos todos como cuerpo de Mashiyah y Yashu la luz de Yashu llegará a cada rincón de la tierra en el nombre bendito de Yashu Mashi pero como cuerpo nos necesitamos todos ¿sí? y la palabra está llegando hasta el último rincón de la tierra la Torah el Brijalashah de Yashu Mashi está llegando hasta el último rincón de la tierra aunque no todos la quieran pero está llegando no quiere decir que iba a llegar y que todos se iban a convertir eso nunca lo habla la Biblia siempre dice que va a haber impíos en Apocalipsis sobre todo los impíos ahí que no se arrepienten ni con los juicios más fuertes bueno entonces el tiempo presente fíjense muy bien el tiempo presente para los impíos acabará y hasta su futuro lógico pero el tiempo presente para los impíos acabará ahora el tiempo presente para nosotros es parte ya de la eternidad si supiéramos valorar el sacrificio único perfecto y entender lo que es la sangre del Mashiach Yashua entonces nuestra manera de pensar cambia radicalmente y no volvemos a hacer lo que éramos antes vamos al libro de proverbios hermanos vamos para allá gocémonos hermanos yo los bendigo por eso cuando yo saludo a un hermano que realmente es caro a los orgullosos se les ve a kilómetros vamos a proverbios 11 y a las orgullosas igual proverbios 11 verso 25 y entonces empieza a dar porque aprendemos de nuestro maestro nuestro maestro nuestro rabí es Yashua Hamashira no tenemos otro rabino más que Yashua Hamashira Aleluya proverbios 11 verso 25 el alma generosa será prosperada y el que el que el que saciare él también será saciado el que dé pan agua leche ropa etcétera 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 bendición enseñanza todo ese es un alma generosa y el que saciare o sea ese es el que da él también será saciado nunca se acaba la bendición y perdón para que les ponga este ejemplo pero tengo que hacer así yo les he dicho cuando el eterno me llena la jarra de agua de bendiciones de todo tipo yo empiezo a dar a los necesitados a los hermanos y demás y apenas voy a volver a poner la jarra en la mesa y hasta otra vez llena de bendición eso lo he vivido desde hace desde siempre desde niño las cosas se reproducían en mis manos y la gloria es para el eterno aleluya bueno entonces esto hermanos hay que tenerlo muy en cuenta subraya ese verso pero ponle hasta rojo yo lo voy a subrayar lo tengo subrayado con amarillo pero no le puse rojo abajo amados aquí seamos así ¿de acuerdo? bueno a nadie se le puede forzar a decir tú tienes que ayudar a esos hermanos no a nadie tiene que nacer si no ya no no cuenta por así decirlo ¿si? bueno ahora el tiempo presente quiero explicar esto para los salvos como tal si lógico tenemos cosas que hacer cada día y demás por eso el eterno nos dejó el abrimo el padre nuestro danos nuestro pan de cada día ¿si? por eso los ricos no se van a salvar porque confían en sus riquezas para vivir ¿si? y entonces la mayoría de los hermanos de Gozo y Paz aleluya yo lo platicaba hace ratito con los hermanos antes de entrar al aire con ustedes la mayoría de los hermanos de Gozo y Paz van luchando por su pan cada día porque así se mantiene la fe activa ¿si? ¿de acuerdo? bueno entonces va a empezar ciertamente la eternidad con Yahshua en cuanto a vivir con él pero desde ya pertenecemos al reino o tú perteneces al reino de Hasatán no ¿verdad? pertenecemos al reino de Yahweh ¿quién es Yahshua Masía? ahora del conocimiento de Yahshua Masía ¿de quién es Yahshua Masía? hay un libro que le titulé ¿quién es Yahshua Masía? por favor lean ese libro gócense miren no hay como tener un libro en las manos y disfrutarlo ¿si? pero en este caso es un libro de libros porque todos los saqué de la Biblia ¿quién es Yahshua Masía? o sea conozcamos a nuestro Hacedor a nuestro Creador a nuestro Masía Salvador a nuestro Morea a nuestro Maestro a nuestro Rofein Rofein o nuestro Sanador ¿de acuerdo? entonces entonces del conocimiento de Yahshua Masía que ves o que das y de su bendita Torah Yahshua te lo devolverá multiplicado sé lo que te estoy diciendo sé lo que te estoy diciendo sí, sí lo veo todos los días entonces si quieres anota del conocimiento de Yahshua Masía para que la gente conozca quién es Yahshua Masía y su bendita Torah si tú das ese conocimiento y demás Yahshua te devolverá multiplicado que ni qué claro que sí ahora Yahshua nos va dando a los que vamos dando conocimiento él nos va dando más conocimiento y más profundo anoten eso si tú empiezas a compartir quién es Yahshua Masía sí y qué es su bendita Torah cómo hay que guardarla él te lo devolverá multiplicado pero en segundos él te empieza a dar más conocimiento y esos son dones de Raja Codes sí el Espíritu Santo como algunos lo conocieron en Raja Codes entonces él te empieza a dar más conocimiento y te da conocimientos más profundos ya no te deja como estabas que bueno en el arca de Noé entró Noé su esposa sus hijos y sus mueras los animalitos y eso está bien hay que saberlo sí no no estoy burlando sino que eso es básico no empieza a dar cosas más profundas explico Jeremías 33.3 clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces me ha pasado nos ha pasado nos va revelando aunque no todos sean profetas no todos sean apóstoles no todos sean maestros etcétera 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 evangelistas orroín pastores él nos da más conocimiento y más profundo mientras más rápido da uno y es que ya lo trae uno ahora mucha atención porque el tema el título del tema es todo lo de Elohim vuelve a él sube a él ¿sí? a ver cada milagro que se haga en el nombre bendito de Yashua Mashiach ese milagro cura a un enfermo sana más bien sana a un enfermo ¿sí? pero los milagros que se hacen en su nombre se elevan hasta el cielo porque si su palabra no vuelve vacía cuanto más también sus milagros que son la realización de su palabra lo voy a explicar más claro a ver cada milagro que se haga en el nombre bendito del todopoderoso de Yashua Mashiach ¿sí? te sanan al enfermo y te sanan a ti mismo te sana el eterno a ti mismo porque sabe el eterno que estás haciendo bien y te lo va a devolver en bendición para tu propia vida te va a bendecir en espíritu en alma en cuerpo en salud en economía en todo en todo te va a bendecir en seguridad con tanto peligro que hay ahora te va a enviar ángeles a ti a tu casa al lugar donde trabajas aleluya te lo va él no él no es deudor de nadie ahora los milagros que se hacen en su nombre se elevan hasta el cielo porque regresan de donde salieron ¿de dónde salió la palabra para hacer un milagro? para que se realizara un milagro del cielo del cielo entonces regresan ¿de dónde salieron? anota eso bendito es el abacados y eso es cuando uno ora uno por los enfermos y el eterno lo sana pero se sana el alma y se sana el cuerpo bueno este mismo tipo de situación ocurre como al orar por otros tú oras por otros a distancia yo lo hago todos los días porque gracias a Yeshua tenemos hermanos de uso y paz sino en todos los países en muchos países benditos y a Yeshua la gloria es para él entonces así como los milagros ¿sí? la oración regresa la bendición ¿sí? al cielo regresa a uno y no me refiero a que no la hayan aceptado sino es esto porque Yeshua dice vayan ¿sí? y bendigan entren a los hogares y demás el que no quiera el mensaje la bendición regresará a ustedes en este caso no me estoy refiriendo a ello si tú oras por un hermano que está en África aleluya los hermanos de África benditos el abacados ahí en Guinea ecuatorial etcétera etcétera aleluya bueno si tú yo oro por un hermano allá la bendición el eterno permite que regrese a mi vida no porque no la haya recibido el hermano o no la haya querido recibir no porque es hermano ¿sí? en Yasha es parte del cuerpo de Mashiach entonces la bendición regresa a mí también porque el eterno desde los cielos ve que yo tengo interés por las almas que me estoy preocupando o ocupando más bien por las almas que no me mandan un mensaje ay que flojera tengo que orar por 30 personas más 30 hermanos más entonces ¿cómo sería eso? ¿no? por acá me pone un papel me da un papel el Saquen Marcos sobre nuestro amado Roy Luis ¿qué obra usted por eso? sí, cómo no muchas veces delante de ellos Padre Eterno en ese momento ¿sí? ¿de acuerdo? bueno ahora ¿por qué dije esto que se recibe la bendición? lo que se da se recibe ¿no dice la Biblia todo lo que se siembra se cosecha? ahí está la respuesta por si tenías dudas lo que se da se recibe hace mucho tiempo yo les enseñé una frase la vida es un trueque lo que damos recibimos pero de una manera más fina y correcta y divina o bíblica lo que se siembra se cosecha y en el libro de Job dice yo siempre he visto que el que siembra maldad eso cosecha entonces la idea está que si tú oras tú te vuelves un intercesor pero es que para eso se nace pero tú pídele al Eterno si no eres intercesor pídele dame un espíritu de intercesor para el Eterno pero con eso se nace ya pero pídeselo ¿de acuerdo? no porque vayas a recibir bendición porque entonces ya no sería correcto eso ahora esto ocurre todo lo que les he estado explicando porque el Elohim no deja nada afuera que sea suyo deja afuera lo que no es suyo pero él introduce a su presencia lo que es de él entonces ¿qué es de él? para empezar su palabra no ya por eso tuvo que regresar al Abba quien es él en esencia no sé si me di a entender por eso le dijo a María Miriam perdón no estoy pensando en las aducciones perdón a Miriam no me toques no he subido a mi padre tremendo a ver vamos a Isaías entonces creo que ya le vamos entendiendo mejor como que vi ahorita que a muchos como que les cayó el 20 eso es bonito porque de eso se trata porque ustedes son inteligentes pero a lo cual ya no me sé explicar bien ¿sí? bueno aleluya bendito es el abacador Isaías 55 verso 11 busquenlo los espero tantito la muerte ya lo tienen ustedes son muy hermanos muy rápidos ¿sí? Isaías 55 verso 11 así será así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe ¿y quién es la palabra? la palabra Yasua y si hablamos de Yasua estamos hablando de la palabra del eterno ¿sí se entiende? sí y entonces todo lo que tú hagas la ropa que regales las bendiciones en dinero que regales el agua el pan la leche para unos niños que no tengan para comprar zapatos quiero decir esto quiero decir eso a veces me vienen a visitar hermanos me dicen le digo no necesitas nada hermano o hermana no ruede no todo está muy bien de veras sí todo está muy bien ponte de pie ¿me gusta bendecir? claro que te voy a bendecir pero enseña primero tus zapatos no pero no 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 por arriba agarrarlos así que yo vea la suela y ella tiene un hoyo ay mira tienes un hoyo que te vaya muy bien ¿verdad? te bendigo no 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 lógico por loiga rápido me nace dale para sus zapatos no te estoy diciendo no estoy diciendo eso para para dice Yahshua lo que hace la mano de ella no lo sepa a la izquierda pero te tengo que poner ejemplos prácticos que más si yo los hago no te voy a poner ejemplos de X que a lo mejor no sé si los haga pero yo sí los hago si lo hago entonces la palabra quien es Yahshua tuvo que regresar lava ¿sí? todas las bendiciones en lo que yo decía si tú oras por los demás te preocupas te ocupas por los demás todo eso es bendición para ti por eso todo lo de Yahshua todo lo de Elohim sube a él Moisés Moshe por así decirlo él fue un medio que utilizó el Eterno un profeta un profeta más bien un profeta de profetas un profeta un gran profeta sí por así decirlo entonces él hacía que lo del cielo viniera para lo de la tierra eso lo explica en las Farashot que lo del cielo viniera para la tierra cuando le decía Yahweh haz la menorá conforme al modelo que te mostré ¿de dónde se lo mostró? del cielo en visión aleluya haz esto conforme yo te lo mostré la mesa de los panes de la proposición todo eso que estudiamos hermoso en las Farashot del Mishkan mal traducido como tabernáculo del Mishkan ¿qué hacía Aarón? ya nombrado como sumo coin lo de la tierra que subiera al cielo como los holocaustos el incienso etcétera entonces Moisés por así decirlo el Eterno lo utilizó para que lo del cielo viniera de la tierra y Aarón para que lo de la tierra llegara al cielo aleluya pero dice en Apocalipsis el sumo coin es Yahshua Mashia aleluya pero en la Biblia nos dice que a todos nos hizo koanin mal traducido como sacerdotes vamos a Apocalipsis para que ustedes lo vean con sus propios ojitos ¿de acuerdo? Apocalipsis 1 ¿sí? aleluya 1 Apocalipsis 1 verso 6 Apocalipsis 1 verso 6 dice y nos hizo reyes y koanin para el ojín su padre a ese alacabod e imperio por los siglos de los siglos homen entonces a ver si la palabra tienes Yahshua regresó alaba todo lo que hagamos todo y ahorita quiero llegar a un punto ya climático o sea un clima es más bien todo lo que hagamos vuelve a él las oraciones la ayuda que demos a los necesitados las bendiciones que demos a otros etcétera todo regresa a él todo no se va a ir al infierno eso ¿verdad? se va al cielo entonces a ver yo dije que todos estos conceptos que yo les comenté hoy todo esto ocurre porque el ojín no deja nada afuera que sea suyo anótenlo tal cual y ahorita les explico algo y terminamos esto todo lo que yo les ministre esto ocurre porque el ojín no deja afuera o sea no deja nada afuera ni a nadie afuera ¿sí? que sea suyo por eso va a ser el Natsal a ver ahora vamos a Juan bendito es el Abacados anótenlo hermanos porque si no se les olvida y anótenlo también cosas en su Biblia yo tengo mi Biblia con cantidad de notas ¿sí? pero no importa pues para eso es ¿no? es que en algunas congregaciones donde viene porque yo lo he vivido cuando le digo a los deseos a los hermanos subraya no porque es la palabra de Dios no puedo poner un nombre es para estudiar sino como a ver Juan 14 si dije el capítulo creo Juan 14 perfecto no se turbe vuestro corazón para empezar no tengan miedo no vamos a tener miedo de nada de lo que viene aleluya no se turbe vuestro corazón creéis en Yahweh creer también en mí o sea creer en la palabra ¿sí? es lo que está diciendo no es que haya dos dioses ni tres nosotros no somos trinitarios ¿sí? dos en la casa de mi hada muchas moradas hay si así no fuera yo yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros para la novia calán en hebreo tres y si me fuere y os prepararé de lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis la esperanza es esa que venga y a su allá por eso decimos jarrua de jacalá un rimbo y el espíritu y la novia dicen ven ya su amasía ¿quiénes se van a quedar afuera? los perros yo no estoy ofendiendo a nadie así dice en la biblia ¿quieres verlo? vamos a apocalipsis ¿sí? vamos a apocalipsis bendito es el abacadós aleluya bendito seas abacadós mientras lo busco entonces si queda claro entonces a ver no deja Yahweh nada afuera afuera que sea suyo ¿de acuerdo? no deja nada afuera déjenme buscar la cita a veces con tantas cosas no me escucho de amor ustedes ya lo encontraron primero ¿sí? pero si en una concordancia lo buscamos rápido pues que a todo dar muy bien a veces vean aquí apocalipsis 22 15 apocalipsis 22 15 ¿ya lo tienen? apocalipsis 22 15 ya lo tienen ahora sí pero más los perros estarán estarán fuera ahí lo tienen no lo digo yo lo dice la Biblia y los hechiceros los fornicarios los homicidas los idólatras por eso salmos 115 leímos y todo aquel que ama y hace mentira yo no tenía preparada esta cita pero el eterno es perfecto y nos va dictando a la hora que estamos dando un tema entonces nosotros como sus hijos Eloquín no nos cierra las puertas del cielo al contrario él es bueno y nos abre las puertas del cielo por así decirlo de par en par para que entre la novia en el manzal bendito es Yahshua la Mashiach recuerda todos estos conceptos no quiero hacer un repaso si no nos vamos a llevar más tiempo bueno el tiempo es lo de menos pero la idea es ya eres parte de la eternidad ya eres parte de ¿sí? ¿de acuerdo? o tiene que venir alguien más para que seas parte de la eternidad ¿quién va a venir? pero por eso hay que creer que Yahshua es el Mashiach y que Yahshua es el Ojim porque si piensas que un hombre pagó por ti estás bien perdido porque ninguna sangre puede pagar por los pecados más que sangre divina y ese es el problema en muchos que apostatan que niegan que Yahshua es el Ojim después niegan que Yahshua es el Mashiach y después acaban bien perdidos cierren su Biblia y voy a darles unas reflexiones bendito es el Señor Carlos antes cierren su Biblia cierren sus apuntes cédense tranquilos vamos a reflexionar les quiero compartir tres cosas de reflexión antes mientras antes de conocer a Yahshua mientras más necesitabas ayuda más sólo te encontrabas ahora no ahora tienes en primer lugar a Yahshua me tienes y lo digo con humildad a mí como servidor como un roe si el rey de reyes dijo no he venido para ser servido sino para servir entonces antes de conocer a Yahshua mientras más necesitabas ayuda más sólo te encontrabas si o no la gente se alejaba de ti la gente por ejemplo cuando tenía dinero y le pagaba los tragos a alguien las copas lleno de amigos se iba a ruina se esfumaban los amigos eso traspólalo a mil cosas si o no mientras más necesitabas ayuda más sólo te encontrabas ahora no ahora tienes a Yahshua tienes mi ayuda como roe tienes al roe segundo el roe Luis Cervantes hay varios roe que gracias a le tenemos que siguen con nosotros providientes aleluya tienes ancianos que te ayudan nos tenemos como cuerpo de Mashiach cuando alguien ha estado enfermo se le dice a una hermana que necesita estar en el hospital esperemos que no verdad pero vamos ha estado alguna hermana hospital hermanas quien se ofrece para ir a ayudar a esta hermana en la noche rápido ha sido así al menos aquí en la que iba local lo he vivido muchas veces o que se dio a luz a su bebé necesita ayuda rápido y hay que cuidar los niños de esta hermana porque se va a ir a dar a luz rápido si o no aleluya que ese hermano se hizo daño en una pierna o lo que sea rápido le ayuda tremendo que después sean mal agradecidos es otra cosa ahora paso a otra reflexión esa está media fuerte pero aguanten tantito hermanos no pasa nada y no peco por decir esto en chaval en una ocasión en una clase de de anatomía de disección estaba un cadáver de una mujer y estaba el estrado de los digamos las gradas donde se ponen los estudiantes de medicina bien para aprender de anatomía o bien medicina forense escuchen bien esta lección llega el médico uno de los médicos que iba a enseñar a dar la lección y les dijo ustedes pueden diseccionar el cráneo la carne de esta mujer pueden diseccionar el tórax para ver sus pulmones el corazón ustedes pueden diseccionar su vientre para ver los intestinos el hígado el vaso el páncreas la vesícula etc los riñones la parte posterior pueden diseccionar a toda la mujer porque de hecho es así hermanos no se expanden así aprende uno medicina pero lo que no van a poder diseccionar escuchen bien dijo el profesor es los odios que tuvo esta mujer los resentimientos que tuvo esta mujer los buenos sentimientos que tuvo esta mujer o los malos sentimientos que tuvo esta mujer no van a poder diseccionar las esperanzas que tuvo esta mujer o los rencores que guardó esta mujer eso no lo van a poder diseccionar y eso sería lo más interesante estudiar genérico te das cuenta aprende uno mucho de otros no somos los únicos ni los mejores aprende uno muchísimo cuando yo oí eso de ese doctor yo me quedé con la boca abierta ¿sí o no? como tú que te quedaste ahorita ¿sí? es tremendo esto es tremendo y con esta reflexión termino ponen atención en un hospital X había una mujer de 80 años de edad postrada en cama por varias enfermedades varias dolencias de 80 años de edad es una edad suficientemente bastante digamos porque marca la Biblia en el Salmo 90 y llegó su médico de cabecera y le dijo ¿cómo está usted hoy? la saludó con mucho respeto al doctor y esta mujer le respondió al doctor ¿qué triste es llegar a viejo o a vieja doctor? ¿qué triste es llegar a viejo? y el doctor sabiamente le contestó más triste es no llegar a hacerlo tremenda respuesta también cuando y ese médico eso yo también hasta la babita ¿no? casi casi vean que reflexión había qué triste es llegar a viejo más triste es no llegar a hacerlo porque la Biblia marca que es una maldición morir joven eso dice la Biblia eso dice la Biblia lo quitamos no lo podemos quitar entonces los que tenemos más edad y ya pintamos canas pues yo todos los días le doy Boker todo acababa por un día por un día más de vida porque ya vamos más avanzando en años más más avanzando en años estas tres reflexiones tomen muy en cuenta amados aquí y si el eterno me permite al ir a mi consultorio me encontré con unos apuntes más viejos las hojas ya están todas amarillas era cuando yo escribía mucho a máquina me gustaba mucho máquina de hecho tengo mis máquinas entonces me encontré así de reflexiones entonces voy a procurar ya las desempolvé para empezar y voy a leerlas y a tratar de transcribirlas en computadora y demás porque hay muchas vivencias como estas que les acabo yo de platicar y vamos voy a procurar estar dando si no todo el tiempo todos los temas pero sí reflexiones porque aprende uno mucho bendito es el abacados bueno vamos a ponernos de pie todos bendito es el abacado toda gavá abacados por tu luz y aún danos más luz para hacer luz para los demás en el nombre de todo el día y de hecho amas ya te damos toda gavá omen de omen toda gavá quiere decir muchas gracias para los que están conectados por primera vez padre eterno vamos a darle gracias padre eterno toda gavá por la administración eso hemos aprendido que todo lo tuyo suba a él así como nosotros subiremos a ti en el nombre bendito y poderoso de hecho amas ya te damos toda gavá omen ve omen aleluya bendito es el abacado